Bienvenidos a La Ruta de la Emprendedora, un podcast de la Universidad de Icesi y su centro de desarrollo del espíritu empresarial, en el marco del programa WISE Latinoamérica, Women in STEM Entrepreneurship. Esta tercera temporada tendremos cuatro episodios donde emprendedoras se sentarán a charlar para encontrar diferentes visiones de cómo es, está y será el emprendimiento. ¡Súbete! Porque ya es hora de enrutarnos en sus historias. Encuentra este podcast en tus diferentes plataformas de podcasting y recuerda darnos cinco estrellas y dejarnos un comentario. Hoy la conversación es entre Lina Zapata, una emprendedora que junto a su compañero Luis Otero crearon TwoRide, una aplicación que conecta a los deportistas y en especial ciclistas con profesionales que los acompañen en sus recorridos para cualquier tipo de asistencia o seguridad. Y del otro lado tenemos a Adriana Soto y su empresa MindMax, un espacio donde las madres encuentran un alivio para el estrés y la ansiedad y todo el agobio del embarazo y el posparto a través de una plataforma de consulta psicológica. Con esto, la empresa lo que busca es reducir los riesgos que hay en partos prematuros, muerte perinatal y mortalidad materna. Esta es su conversación y su propia ruta emprendedora. Lina, Adriana, algo que nos convoca aquí y creo que es una necesidad básicamente que incluso descubrimos en la temporada pasada fue que el episodio donde Adriana nos contó su historia de emprendimiento fue demasiado interesante, incluso para la audiencia, porque teníamos una conversación muy amplia sobre la salud mental y creo que fue de los episodios que más estalló en visualizaciones, en retención y demás, justamente porque hablábamos de cosas como el cuidado que hay que tener con las parejas, el cuidado mental que debe tener uno cuando emprende y hasta temas como el suicidio, que por muy escandaloso que suene, es una realidad para muchas personas que están dentro del mundo del emprendimiento y en especial de las startups que tienen que lidiar con todos estos problemas y pues esto es algo que la verdad en muchos cursos ni en convocatorias de emprendimiento lo tienen en cuenta o sobre todo no lo ponen como en su pensum o no lo explican muy bien y para mí sí es muy importante que podamos entender un poco esta realidad porque ustedes la han vivido, ustedes han tenido que tener renuncias y sobre todo lidiar con muchas cosas tanto en su parte mental y física, que quisiera saber cómo ustedes han logrado compensar esa parte de la salud mental desde lo que es el emprendimiento. Bueno, en relación a la salud mental, pues realmente es bastante complejo porque cuando se empieza a emprender, emprender es un sube y baja, está lleno de incertidumbres, empiezas a tener varios problemas paralelos, además del problema de tu empresa, del modelo de negocio, de vender, empiezas a tener problemas muchas veces financieros porque colocaste dinero allí o porque las ventas no son suficientes o porque de pronto dejaste tu trabajo corporativo y no sabes si tomaste una buena decisión o no, empiezas a veces a tener problemas con tu pareja por los mismos motivos, porque el dinero, porque el tiempo, ¿no? Entonces en el caso, por ejemplo, de las mujeres pienso que es aún más crucial sobre todo si la mujer está en una relación de pareja ya con hijos y cosas así porque siempre socialmente la mujer se demanda más tiempo, ¿no? Entonces la mujer tiene que tener tiempo para los hijos, para el esposo, para las cosas de la casa, además del trabajo. Digamos que en varias investigaciones que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, yo recuerdo que hubo varios estudios que mostraron que a las mujeres en pandemia el trabajo se les recargó como un 37% más que a los hombres y es porque así la mujer trabaje, digamos que socialmente se sigue percibiendo esas tareas del cuidado como femeninas, por ejemplo, el cuidar de los niños de la casa, entonces las mujeres tenían que hacer eso. Ahora ya no hablemos de mujeres trabajadoras sino de mujeres emprendedoras. Yo pienso que eso es peor porque en el trabajo corporativo, pues tú trabajas de 8 a 5, no sé, de 9 a 6, algo así y ya, o sea, sales de tu casa y hasta el otro día. Tienes fines de semana, festivos, pero cuando eres emprendedor eso no existe, ¿sí? O sea, no hay fines de semana, no hay festivos, muchas veces son las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y sigues trabajando y al otro día de pronto no duermes lo suficiente y tienes que seguir trabajando dependiendo en qué estadio estés. Igual eso no varía mucho, o sea, el estrés y la incertidumbre, no importa si estás empezando o si ya estás levantando capital o si ya levantaste o si ya estás, no sé, si ya te volviste unicornio, yo pienso que todo es constante. Entonces allí el desbalance es mucho más factible. Es más, las mujeres emprendedoras sobre todo en el área de ciencia, tecnología y matemáticas que es el área steam, es mucho más menos frecuente, o sea, son los hombres los que emprenden más, nosotras las mujeres no tanto. Nosotras las mujeres estamos más en emprendimientos de supervivencia, ¿sí? O sea, los emprendimientos de supervivencia, si hay más mujeres que hombres. La cuestión entonces allí es que las mujeres que nos lanzamos a esto tenemos un triple reto, o sea, el reto que ya hay de por sí es levantar una empresa independiente de que seas hombre, mujer, o lo que sea. El segundo reto de, pues, tener que sobrellevar la carga emocional de eso. La posibilidad de fracasar cuando estás, cuando eres una estara es del 90%. O sea, hay un 90% de probabilidad de que tu emprendimiento fracase. Eso es muy alto, ¿sí? Hay una probabilidad muy alta de que no tengas ni siquiera el dinero para cubrir tus necesidades básicas. Y si eso implica que estás en un momento en tu vida donde tienes responsabilidades, pues va a ser normal que muchas cosas se te vayan en contra, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que el imbalance sea mayor. Entonces, ante la adversidad y ante todas estas cosas locas, hay varias estrategias que pienso que son importantes. Una es que finalmente toca hacer pequeños espacios, yo les llamo como burbujas, porque el estrés, la ansiedad y la angustia, la incertidumbre no se van a acabar nunca. Pero ciertos momentos vas a poderlos aprovechar para hacer de cuenta que el mundo no existe. O sea, yo les llamo como mini espacios del cinismo, pero un cinismo bien entendido, ¿no? No hay cinismo de me importa todo un bledo, no. Sino el cinismo de, bueno, por tres horas me voy a ir con mi pareja a dar un paseo, a hacer tal cosa y así el mundo acabándose, pues en esas tres horas tampoco lo iba a resolver. Y bueno, y ya cuando pasan esas tres horas, pues vuelvo y me conecto otra vez con la crisis que tengo en la empresa. Cuando hay hijos es un poco más complejo, sobre todo si no hay suficientes recursos. No es mi caso porque yo no tengo hijos, entonces digamos que en ese punto hay dos opciones. Si ya hay algunos recursos para tener niñera o alguna compañía, eso es genial porque va a ayudar mucho a que los tiempos que se tengan con los hijos sean más de calidad y no tanto del cuidado, porque las mujeres invierten mucho tiempo en el cuidado. O sea, me refiero a que la preparación de alimentos, el baño, sí, como todas esas actividades cotidianas. Entonces ya con una persona que te ayude, pues ya vas a tener un tiempo más de jugar, de ir al parque, o sea, de que sea más, digamos más significativo, dado que es más corto el espacio. Si no hay muchos recursos económicos, y que ese es el otro problema, pues porque este acompañamiento cuesta, ¿no? O sea, no tener una nana a tiempo completo no es barato. Pero si no lo hay, entonces ya toca revisar las redes de apoyo, que yo pienso que ese es un punto clave. Mi mamá, mis tías, familiares, personas que me ayuden, mirar de pronto el jardín, el lugar donde me puedan cuidar el niño. Total, y yo creo que se cree y genera ese miedo, por ejemplo, pues yo no tengo hijos, no soy casada tampoco, pero entonces se genera ese miedo de que algún día sí voy a, o sea, que choca, ¿sabes? Como que, ok, una cosa no es consecuencia de la otra, es decir, como que yo digo, o pienso, ok, si yo me caso y si tengo hijos, no voy a poder emprender por lo mío que tú acabas de decir, porque realmente es súper difícil. O al revés, si yo ya estuviera casada y con hijos, pues entonces digo, ¿en qué momento voy a emprender? Y esa es una de las cosas que yo, pues cuando me entré en el tema del emprendimiento, dije, bueno, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo no tengo esposo, yo no tengo hijos, yo no, pues realmente estoy yo solita. Entonces, si pasa algo, pues ya, le doy el twist, le doy la vuelta y me empleo y ya, y busco un trabajo corporativo y ya, pero entonces lo intenté y me lancé al agua. Ya de pronto con una familia construida, pues el tema es, será, o sea, yo siento que de por sí el emprendimiento es súper complicado y ya si hay una familia atrás, lo pensarías un poquito más, porque ya sabemos que esto, nadie te asegura nada, o sea, nadie te asegura que tu idea va a ser un hit, nadie te asegura que te vas a convertir en el próximo unicornio y es un tema que es tan difícil para nosotras, las mujeres, por eso mismo que mencionaste, que hasta puede generar un miedo. Bueno, y también yo creo que para los hombres, o sea, un hombre que decía emprender, pues, sabemos que hay muchos empresarios que a duras penas tienen tiempo para ver su familia, entonces, pues, sí hay un, sí hay un miedo ahí. No, no, claro, yo pienso que cualquier emprendedor y más hoy en día, el cuento de que el trabajo es lo primero está mandado a recoger, sin embargo, es claro que cuando estás empezando, por más de que quieras, es difícil. Yo creo que hoy en día hay más conciencia de eso, sin embargo, sí siento que las mujeres, o sea, pues, no estoy tratando de ser victimista ni nada de eso, pero sí siento que en las mujeres hay un peso distinto y las condiciones también. Bueno, en mi caso es igual, sí, aunque si bien sí tengo una relación de pareja, no estoy casada ni tengo hijos, entonces, pienso que eso es distinto si mi condición fuera otra, o sea, si estuviera con hijos, y además la edad de los hijos depende mucho, probablemente sería un poquito más, mucho más de reto, entonces, digamos que ahí en ese orden de días, además porque conozco casos cercanos que tienen condiciones distintas a la mía, y realmente es un poco el encontrar el balance, y también depende mucho del estadio en el que estás, y el tipo de emprendimiento que tienes, hasta la financiación que tienes, porque si, por ejemplo, tú tienes un buen equipo de trabajo en el que puedes delegar cosas, es distinto a si tú eres, soy la, soy la que vendo, soy la que... De acuerdo. Hago ojo. Claro, porque en ese sentido y en esa etapa temprana donde tú haces tantas cosas, tu consumo de tiempo es muy alto en el emprendimiento, entonces se vuelve un poco más complejo. Ahora, el fundraising, que digamos ese es el otro punto, es otro de los elementos que pienso que es importante, yo sé que digamos que estamos hablando de la salud mental, pero digamos que esta conversa de la salud mental es holística, a nivel personal, pues bueno, está claro que uno tiene que tener rutinas, espacios, y poder manejar todo, como que todo tiene su tiempo, pero también es cierto, por ejemplo, que por lo menos en Estados Unidos, menos del 2% del capital de VCs o de Venture Capitals va para mujeres. Entonces esa es una cifra que uno dice, uff, o sea, bastante triste. Pues 2%, o sea, eso no es mucho. Entonces, ese apoyo, porque estamos hablando un poco de eso, o sea, tenemos que ser realistas, un emprendimiento arrancando va a demandarnos mucho tiempo, y si no tenemos este apalancamiento financiero, pues se hace mucho más difícil, ¿sí? Porque no, entonces cómo le pago a quien, no sé, a quien me delegue esta tarea, o cómo pago el de Martínez. Mucho tiempo y mucha energía también, porque como dices tú, por ejemplo, en mi emprendimiento, nosotros somos dos, mi socio y yo, y ambos somos, soy los, él se encarga de una parte y yo de otra, y hay veces como que nos agobiamos, porque digamos, yo quisiera decir, no, pues le voy a pagar a alguien que maneje las redes, o que diseñe, y yo dedicarme a la estrategia, o digamos que ocurre algo en la página web, y entonces toca resolverlo, y entonces tenemos que estar en un evento al otro día, y algo no está listo, y entonces no llegamos a un acuerdo, y es muy agobiante, y en general, porque más si estás trabajando, digamos que yo ahorita no estoy trabajando en una corporación, pero sí lo estuve, o sea, sí, por muchos años sí, trabajé en una empresa, y a la vez desarrollé un emprendimiento, y es súper agobiante, agobiante, porque hasta dónde llega tu preocupación de, ok, qué tanto se está comiendo mi emprendimiento de mi sueldo, y no factura, si me entiendo, o sea, no es autosostenible, entonces es cómo te quita esa energía, cómo tú te preparas para asumir ese reto, porque yo siento que, al final, si uno asume el papel de emprendedor, uno tiene que cambiar su forma de vida, fortalecerse en inteligencia emocional, en liderazgo, en cambiar su rutina, o sea, yo recuerdo que cuando trabajaba, me levantaba a las 5 de la mañana, porque tenía que, 5, entre 5 y 5 y media, porque tenía que hacer ejercicio de 6 a 7, esa es la hora exacta, y de 7 a 7 y media, bañarme, alistarme, vestirme, y ya a las 8 estar sentada, trabajando, y luego ya terminar tipo 5 y media, 6, y luego ya seguir trabajando en mi emprendimiento, porque eso era algo que, digamos, esa rutina yo sí la tenía muy estricta, entonces cerraba mi trabajo de corporativo, y entonces cambiaba el computador, y ya empezaba a desarrollar tu ride, o empezaba a hacer X cosa, que fuera aparte de mi trabajo normal. Como te digo, en ese caso, sí, mi lucha todavía es con la disciplina y el tiempo, que me ha servido un poco, que no es que sea, pues, es algo que estoy todavía en proceso, yo uso una, un software, que por cierto, se los recomiendo, bueno, a ti Lina, y a las personas que nos escuchen, y no es una promoción, que se llama Monday, me ha gustado mucho, porque es bastante, es costoso, pero es muy bueno, porque me ayuda a organizarme en todo, entonces, en Monday, digamos que integra un CRM para la empresa, pero también me ha permitido integrar procesos operacionales de la empresa, e incluso, no solamente tengo los proyectos de la empresa, sino proyectos personales ahí metidos, y le permite a uno como que hacer el tracking del tiempo, organizarse más, me falta terminar como de interiorizarlo, pero creo que ya por lo menos coloco todo ahí, me ha sido muy útil, además permite automatizar ciertas cosas, entonces, digamos que eso me ha servido, lo de las rutinas, yo creo que las rutinas son importantes, y la disciplina, pero, y además eso, porque digamos que el emprendimiento, eso Lina es como un deporte de alto rendimiento, o sea, si tú quieres un resultado distinto, pues, tienes que hacer cosas diferentes a las que todo el mundo hace, por eso también de pronto, Lina, con el tiempo tú empiezas a ver, que llegan momentos en tu vida, en que te toca ser más selectiva en todo sentido, por ejemplo, hablando de las parejas, yo tengo una persona cercana, que emprende con muchas dificultades, y su pareja no la apoya, o sea, dice que sí, pero en el fondo no, porque eso también pasa, o sea, la gente te puede decir, ay sí, qué chévere, pero en el fondo, ciertas actitudes van como en contra, entonces, si tu pareja no te apoya, o si tú de entrada no ves esa persona, realmente comulgue, es difícil, a veces una persona en el mundo corporativo, no va a entenderte, otras personas son de mente abierta, o sea, no es que tengas que estar con otro emprendedor, no, es más, podría ser mejor que no estuvieras con otro emprendedor, porque los dos están en la misma, sino con otra persona, pero sí tiene que tener una mente muy abierta, para poder entender y apoyar, pero de corazón, no de dientes para afuera, porque con el tiempo, se vuelve desgastante, y lo mismo pasa con las amistades, digamos que, bueno, aquí en Estados Unidos es distinto, porque la gente es más ocupada, entonces aquí digamos que, no hay tanta presión, pero sí, digamos que, en Colombia, las personas son más sociales, entonces, cuando tú te empiezas a alejar de un círculo de amistad, pues te van excluyendo, pero de todas maneras, a ti te toca empezar a filtrar, y eso va a pasar, o sea, muchas personas que tú sentías que eran tus amigas, pues de pronto se van a alejar, y no van a entenderte, y van a pensar que eres una antipática, y todo lo demás, y eso va a pasar, y eso toca asumirlo, y respecto a, digamos que, en relación a las horas de trabajo, lamentablemente, es imposible poder emprender, solamente trabajando pocas horas, es difícil, sin embargo, también es un mito, de que trabajando 20 horas al día, vas a lograr lo que necesites. Yo creo que aquí hablemos un poco de esos mitos, porque justamente, cuando nos dicen algo sobre emprendimiento, siempre tenemos mitos como, ajá, que al principio uno nunca gana, o que siempre le toca a uno todo solo, o cosas de, en ese estilo, que ya se han refutado muchas veces, y yo quisiera saber como cuáles han encontrado, y la verdad, cuáles de esos mitos les han servido, y cuáles ustedes han visto que son negativos, o que a la vez, no contribuyen a que un emprendimiento, tenga toda la fuerza, y la magia que puede tener. Hay un poco, varios mitos en relación al emprendimiento, por ejemplo, que si no te levantas temprano, no vas a hacer nada, si no tiendes la cama, no vas a hacer nada, o sea, todo depende, y yo pienso que lo más clave, es la planeación, esa es otra cosa que es importante, digamos que tú tienes tus logros grandes, como tu cosmovisión, o sea, yo quiero que mi empresa, en tanto tiempo se convierta en esto, listo, y de ahí para allá, empezar a hacer como una división, y luego llegas a algo más chiquitico, que es por ejemplo, tus logros semanales, más que tareas, porque ese fue el cambio que yo hice, yo lo que hacía era un to-do list, entonces tenía un montón de tareas para hacer en la semana, lo que hice fue cambiarlo, y más que por tareas, lo empecé a poner por objetivos, por ejemplo, esta semana, necesito cerrar campo en ventas, o el objetivo de esta semana, es hacer tantos contactos, o el objetivo de esta semana, es poder lograr esto, entonces con bases de objetivos, se desglosan tareas, y ya la cuestión es, poder ser lo suficientemente productiva, en que esas tareas se cumplan, entonces ejemplo, para ser más productivo, hay varias herramientas, traquear el tiempo que te demoras, trabajar de pie, a veces pasa, yo como me distraigo tanto, como estoy muy cómoda, entonces empiezo a hacer muchas cosas a la vez, cuando trabajo de pie, soy más productiva, porque me distraigo menos, por la incomodidad, o por ejemplo, hacer ciclos, en donde, digamos, hago una tarea, la divido en unos ciclos específicos, y con base a eso, mido el desempeño, esa es otra estrategia, o la otra es incluso, hacer trabajo corporativo, comunitario, por ejemplo, acá donde yo vivo, varias personas, trabajan en teletrabajo, no todos son emprendedores, entonces a veces nos reunimos, y cada persona obviamente, está trabajando en cosas súper diferentes, pero entonces, nos sentamos como a, listo, vamos a trabajar cuánto tiempo, y luego, chismoseamos cinco, diez minutos, y eso también a veces ayuda, lo que pasa es que, la cuestión es encontrar, que te funciona, pero si hay varios mitos, para derrumbar uno, meterle más horas, o sea, tú puedes trabajar 20 horas, y ser bien improductiva, o puedes trabajar seis, y sacarla del estadio, las rutinas, si pienso que es bueno, tener una rutina, y una disciplina, sin embargo, si a veces, no se da esa forma, no todo el mundo, se tiene que levantar, en las cinco, para ser productivo, eso es muy importante, porque digamos, que eso es uno de los mitos, o sea, lo que acabas de decir, me cae mucho, porque cuando dices, hay que ser muy selectivo, en todo, es cierto, hasta en los mitos, que uno decide creer, por ejemplo, no es mi caso, porque yo siento, que mi expareja, siempre me apoyó, en todos los temas, de emprendimiento, o sea, no podría decir, lo contrario, porque pues estaría mintiendo, y yo sé que, que ahí me servía mucho, que ambos éramos muy ocupados, o sea, él es médico, entonces, pues los médicos, son súper ocupados, entonces, siempre nos respetábamos, esos espacios, como que, ok, estás ocupado, listo, está bien, yo entiendo, yo voy a utilizar ese espacio, que tú estés ocupado, pues para adelantar lo mío, y cuando tengamos un espacio libre, pues ahí compartimos, entonces, yo sí sentí que siempre, en todo momento, hubo un apoyo full, y también, él es lo que hacía, es que también, es el tema del emprendimiento, que el emprendimiento, no solo nace, creo yo, pues, de crear una idea, desde cero, también el emprendimiento, nace desde, trabajando en una empresa, entonces, yo siento que él, desde lo que hacía, era súper emprendedor, y súper líder, y entonces había, creo yo, pues una admiración constante, y siempre hubo ese apoyo, de pronto, si yo hubiera sentido, que no hubiera ese apoyo, no, no, sí, que ese apoyo no existiera, pues, me hubiera sentido súper mal, probablemente no hubiera, no hubiera continuado, porque, pues uno, necesita, necesita sentirse bien, y ya, ahora, con los amigos, eso también, es un tema, importantísimo, porque, mis amigos, pues, son muy cercanos a mí, yo creo que me perdonaron, porque la verdad, somos muy cercanos, entonces, digamos que, logramos, superar esa dificultad, y ahí ya yo, llegué a un balance, de ok, siento que, que esto, todo tiene que tener un balance, y ahora sí, soy muy selectiva, digamos, con, con alguien que, próximamente, comparta con él, o pues, tengo que ser, también selectiva, y futuros amigos, que llegue yo a conocer, pues también, tengo que, marcar ese, ese límite, sanamente, y con la de las horas, de trabajo, también, porque pues, yo soy una de las que pensaba, y, o sea, no, pensaba, porque ya, ya no lo pienso, y me tocó derrumbar ese mito, del que no se levanta a las 5 de la mañana, entonces, no hace nada, como, dicen, por allá, que madruga, Dios le ayuda, entonces, yo pensaba como eso, y por eso era la, la obsesión, ¿no? Es que yo, realmente, yo recuerdo esa época, a mi vida, yo estaba obsesionada, obsesionada, y, y tanto que a mí me dio depresión, también, pues, por unos temas que tenía en mi mente, en ese momento, entonces, era conflicto, y mi ansiedad creció, y yo, realmente, siento que muchas, muchos de mis problemas, o sea, como que ese impacto, esa autoexigencia tan grande, me afectó mucho, porque, digamos que, yo he sido muy disciplinada, sí, pero a la vez, tengo este síndrome del impostor, entonces, como que digo, no, yo no soy disciplinada, entonces, pero la gente me dice, ¿cómo así? Pero si tú te levantas a las 5, que yo no sé qué, y yo digo, no, pero tal cosa, uno siempre se está, pues en mi caso, siempre me estaba haciendo zancadilla, por esa presión tan grande, y yo creo que eso es cuando, tú eres una persona muy creativa, entonces, lo que decías, te imaginas, tu empresa, o qué tan grande puede ser, por el hecho de, entonces, de, de tu trabajar, entonces yo decía, no, pero es que, y me pasó, o sea, yo estaba de fiesta, y yo decía, esto, este, yo bailando, tan, sí, feliz, este tiempo que yo estoy aquí en la fiesta, debería estar resolviendo algún problema, o debería estar adelantando esto, y, se volvió, un, un drama total, y esos mitos que existen, hay que, al final, uno no, o sea, yo ni sepa que existen, o sea, eso lo complica, eso lo complica a uno más, porque uno empieza a creer eso como verdad, y no, eso no es verdad. Yo creo que justamente con esa disciplina, también viene algo que es el liderazgo, que creo que es una de esas habilidades que se debe fortalecer, en especial, si no queremos llegar a etapas de depresión, de burnout, de complicaciones de salud, y es que, hay algo que, de verdad define a un buen líder, y es, antes que nada, pues obviamente ser abierto al cambio, encontrar más soluciones que problemas, pero sobre todo, saber armar un buen equipo de trabajo, y delegar, porque eso, pues es algo que rompemos de una vez, con ese mito, el mito de que uno debe hacer todo solo, y lo rompemos, porque primero, no es tan productivo, y sobre todo, no es ni críticamente positivo, para una empresa, ni para la salud personal de uno, entonces, pues yo quisiera ver, como cuáles han sido esas visiones de ustedes, frente al liderazgo, y obviamente a emprender, con equipos de trabajo, y delegando, bueno, en mi caso, fue muy particular, porque mi socio, fue el que me escogió a mí, él fue, él es el creador de la idea, y Luis, yo lo admiro muchísimo, o sea, es una persona, un gran amigo, y, y bueno, no, pues probablemente se quedó en esta entrevista, lo admiro muchísimo, es una persona brillante, un crack en lo que hace, y es muy creativo, entonces, él tuvo una idea, él también es ciclista, y, montando bicicleta, se le ocurrió esta idea, como que bueno, y qué tal si existiera, este servicio, de acompañamiento, con estos componentes, que pudiera, ta, 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 bueno, eso quedó así, yo, pues soy muy amiga de él, entonces, pues, un día, él me escribió, como Linis, cómo estás, qué más, veámonos un ratito, charlemos, entonces yo, bueno, sí, listo, quedamos, y él me comentó, me dijo, oh mira, se me ocurrió esta idea, la he estado pensando, vos qué pensás, claro, él a mí me dice eso, y yo, fue como, literalmente, yo no sé cómo explicarlo, pero fue como, si a mí me conectaran algo, o sea, yo vi, el potencial que tenía esa idea, y a mí se me iluminó la cabeza, y yo le dije, qué, yo te copio, o sea, conta conmigo, para eso, no sé cómo, pero, cuenta conmigo, que yo creo en ti, creo en tu idea, y sé que, o sea, sé que es, sé que esta idea va a ser un hit, bueno, empezamos como a echarle la cabeza, había otro integrante también, éramos tres, pero pues, por cuestiones personales, él se retiró del proyecto, y seguimos los dos, entonces, digamos que, somos un complemento perfecto, porque somos muy diferentes además, y nos caemos muy bien, entonces, tenemos como nuestros momentos de diferencia, y así mismo lo resolvemos entre risas, y mucho respeto, creo que él tiene muchas cosas que yo no tengo, y yo tengo muchas cosas que él no tiene, entonces, y así mismo, no solo cosas personales, así mismo conocimiento, es partiendo de que él es abogado, y yo soy comunicadora social, entonces, pues, digamos que, ahí hay una diferencia importantísima, porque digamos que, en temas legales, y en temas de construcción de la empresa, de lineamientos, él ya lo tenía muy claro, y él me explica mucho más cosas, en temas de comunicaciones, o de cosas de la página web, pues ya es mi área, entonces yo ya, nos, nos, entrábamos a trabajar juntos, entonces, digamos que él un día, en una conversación, me dijo, me alegra mucho, y lo recuerdo, o sea, lo recuerdo demasiado, me alegra mucho que, o sea, yo no sé cómo hubiera hecho sin vos, porque yo soy muy de ejecutar, por esa misma autopresión que yo me pongo, entonces yo le decía, mira, para mañana eso tiene que quedar listo, entonces, él me dijo, yo no sé cómo hubiera hecho sin ti, porque, o sea, me has guiado, y me has ayudado a llevar esta idea, a cabo, y yo le dije, sí, de acuerdo, o sea, sin él, esta idea no hubiera existido, porque, pues a mí no se me ocurrió, o sea, yo no fui la creadora de la idea, yo le copié una idea, y la desarrollamos, entonces, cómo uno se ayuda, ¿no? Entonces, él tiene, claro, él me la dijo, yo dije, uy, vamos a meterle, porque él necesitaba en ese momento, ya no porque, pues nuestro proyecto ya, digamos, ya está, ya está andando, pero en ese momento, si nos vamos un año atrás, él necesitó a esa persona, que lo estuviera, motivando constantemente, para desarrollar la idea, y eso fue lo que pasó, y nosotros hacemos un equipo increíble, siento que es muy importante a la hora de escoger una persona, alguien con el cual tú puedas ser 100% tú mismo, él sabe qué tan loca estoy yo, y siempre le digo, bueno, usted, usted sabe qué tan rara y loca puedo ser, como con las cosas que yo le llego a preguntar, hay mucho respeto, que sea una persona honesta, porque bueno, negocios son negocios, y pues, una persona en la que tú puedas confiar, es importante, y yo siento que con mi socio, yo confío ciegamente en él, y siento que él también confía ciegamente en mí, y hay muchísimo respeto, su familia es maravillosa, entonces hay muchas cosas que me hicieron a mí, y que me hacen diariamente seguir en este proyecto, porque, a ver, a diferencia, yo creo que desarrollar un proyecto uno solo, es mucho más difícil, porque uno no tiene, o sea, si uno no se automotiva, pues yo estaba desarrollando mi proyecto de la marca de ropa, era yo solita, entonces es mucho más difícil, porque uno dice, uno es solo, yo siento que tengo una responsabilidad, y yo le tengo que rendir cuentas a él, como él también me las tiene que rendir a mí, porque vamos 50 a 50, entonces si él, o sea, si él a mí, o sea, si él no hace algo que le corresponde a él, nuestro proyecto se va a pausar, y cómo va a quedar nuestro, porque yo le estoy metiendo también esto del alma y el corazón, entonces es ese respeto, y esa presión de yo no voy solo, o sea, yo tengo que cumplirle a una persona, porque juntos tenemos una responsabilidad, y juntos tenemos un sueño, entonces digamos que cuando uno va solo, en mi caso, hablo en mi caso, que quede claro, yo sentía, bueno, pues si mañana no lo hago, ¿a quién le va a fallar? A nadie, ¿quién me va a decir que no? Nadie, más que yo misma, y bueno, ahí puedo decir la culpa y todo eso, pero ya, de la culpa no pasa, cambio en este proyecto es diferente, entonces yo siento que, se hace más llevadero, un socio, de pronto no es para todo el mundo, de pronto no es para todo el mundo, porque hay personas muy complicadas, bueno, mi personalidad es más, más tranqui, más relajada, y, eh, ha sido muy positivo, yo no sé sinceramente, cómo hubiera sido este proyecto, y todo lo que hemos avanzado, y probablemente no estaría aquí sentada, en donde estoy, si no fuera por la ayuda de mis socios, Luis Otero, que, somos, mejor dicho, eh, muy, muy buenos compañeros de trabajo. A ver, en el caso de los socios, yo creo que la recomendación, que yo le haría a todo el mundo, es que hay que tener socios, o sea, el hecho de que yo no los tenga, no significa que, lo que yo hago, sea lo correcto, o sea, atrás de que mi camino es difícil, siento que, eso ha sido un gran obstáculo, eh, así como te decía Lina, ahorita que, tu disciplina me parece admirable, quisiera ser un poco más como tú, pero me cuesta, trato, no sé cómo hago, yo a veces digo, no entiendo cómo yo hago las cosas, con mi, con mi forma de ser. Con los socios, sí, tener un socio es muy importante, para mí ha sido bastante difícil, y créanme que lo he, lo he tratado de hacer, todavía estoy buscando realmente, eh, digamos, personas que se vinculen, ser un solo founder, además es complejo, porque los inversionistas te ven feo, o sea, todo el mundo te ve, o sea, se siente uno como la solterona, más o menos, como, ay, usted, más o menos, el equivalente de no estar casado, en el mundo del emprendimiento, es ser un solo founder, entonces, es difícil, pienso que es importante tener socios, en mi caso, de pronto, la dificultad es que, cuando se arranca la idea, no logro como, o sea, si hay personas que han entrado, y han salido, o sea, no, no, no he logrado como tener ese socio, como el que tiene 50, 50, que me hubiera encantado, ya en este punto, ya en este punto, que me interesaría, vincular personas, que se adhieran de corazón, pero sé que ya, entre más paja el tiempo, es más difícil, entonces ya, me di a la pena, ¿qué es lo que he hecho, para tratar de, mitigar, un poco, esa parte, primero, es que, digamos, ya que no tengo socios, toca tener referentes, yo, abogo mucho, me gusta mucho, me ha, me ha sido una de las cosas, que más me ha sido útil, desde que, me vine a Estados Unidos, fue relacionarme, con emprendedores, de alto rendimiento, o sea, conoces tu emprendedores, que ya han levantado, 20 millones de dólares, que facturan, un millón de dólares, al mes, que, exacto, entonces, cuando tú conoces, esa gente, no son tus socios, no, obviamente, pero tú empiezas, a conocer sus dinámicas, sus cosas, entonces, eso me ha servido mucho, estar cerca, como para uno entender, un poco esas rutinas, y efectivamente, lo que tú decías, no, o sea, tu socio no es tu jefe, pero ustedes se rindan, cuentas mutuamente, yo no tengo a quien, rendir cuentas, entonces, a veces es difícil, ser juez y parte, y digamos, que el hecho, de que yo tenga, otros referentes, me hace como, tratar de impulsarme, siento que sería genial, tener ese socio, a quien le pudiera, rendir cuentas, porque, pues, me ayudaría muchísimo, pero como no es fácil, trato de hacerlo, por mí misma, lo que he tratado de buscar, es mentores, si en este momento, tengo algunos, no muchos, pero tengo como, dos personas, que me han servido, entonces, el mentor, te ayuda como a, a ejercer un poco eso, obviamente, no es lo mismo, que tener un socio, en este momento, yo ya me dijeron la pela, sé que existen, solo funders, ahora, el hecho de que sea, solo funders, no significa, que no tengas a nadie más, y realmente, pienso que el siguiente paso, sería más, tener como, un board of directors, o sea, tener como, una junta, de directores, por así decirlo, que pudieran ejercer, o conquir eso, o sea, a veces siento que, en mi caso, por ejemplo, porque sé que no funciona, igual para todo el mundo, pero en mi caso, para mí, esa presión, sirve, entonces yo trato, de auto imponérmela, pero pienso que eso, es importante, y no definitivamente, si hay que tener socios, el problema, es que conseguir un buen socio, es casi tan difícil, como conseguir una buena pareja, total, es complejo, no es fácil, a veces en el camino, surgen cosas, pero bueno, digamos que, uno nunca pierde la esperanza, yo todavía no pierdo, la esperanza, de que pueda encontrar, por ahí, mi alma gemela, del emprendimiento, por ahí, he estado como, en algunas conversaciones, vamos a ver, pues si resulta, digamos que, por eso les digo, o sea, nunca, nunca pierdo la esperanza, espero que pueda ser posible, pero definitivamente, si hay que tener socios, y no, mi caso, no es lo ideal, y ahí en eso, soy muy clara, no, el hecho de que lo hago, que me haya tocado, no significa, que sea lo correcto. Y por último, yo sí quisiera saber, cuáles creerían ustedes, que serían como ese top 3, de cosas, que todo emprendedor, debería tener, o cambiar en su forma, de pensar y ser, para que el emprendimiento, sea algo menos tortuoso, como las que han vivido, otras personas, dentro de sus empresas. El top 3, primero, es el mindset, yo pienso que, bueno, en mi caso, siento que no estaba soñando, lo suficientemente grande, yo creo, que nosotras, las mujeres, tenemos que ser, más ambiciosas, tenemos que pensar, en que nuestra empresa, va a facturar, millones de dólares, que no nos vamos a quedar, solo en Cali, ni en Colombia, que nuestro producto, lo van a usar, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, o sea, pienso que soñar en grande, es una de las cosas, que más nos falta, segundo, es que, creo que, en medio de ese mindset, o de cambiar, esa mentalidad, toca, también, tratar de ajustar, esos objetivos, de acuerdo a ese mindset, entonces, si yo quiero vender, millones de dólares, y tener una fortuna, de más de 300 millones, una fortuna personal, pues, obviamente, hay muchas cosas, por hacer, y pues, digamos, que salir de la caja, no es fácil. Yo, diría que, planeación, eso es, eso es uno, es decir, planeación, más allá de, de una idea, porque una buena idea, un buen nombre, eso, pues, o sea, alguien, cualquiera, lo puede tener, pero entonces, la planeación, y saber, qué implica, tener un proyecto, de emprendimiento, independientemente, de la industria, conocer esa industria, un poquito, yo no diría, de pronto, un poquito, no, no diría, que para entrar, a una, a una industria, ya tienes que saberlo todo, sería lo ideal, que ya tuvieras, toda la investigación, pero, vas aprendiéndola, en el camino, o sea, en el camino, vas aprendiendo, cosas de la industria, vas viendo, qué funciona, qué está de moda, qué no, quiénes son los referentes, quién realmente no, a quién quiere seguir, a quién no, pero yo diría, que la planeación, en cuestión de estructura, es decir, qué necesito yo, para tener un emprendimiento, qué se puede convertir, en una empresa. Yo creo que entonces, este episodio, nos deja, tres cosas claras, uno, la salud mental, es vital, y poder tener espacios, donde se pueda hablar de esto, con una manera, mucho más fácil, y que se pueda manejar, y controlar las emociones, donde nos enseñen, a manejarlas, y sobre todo, afrontar, las ocasiones de fracaso, son vitales, para que las futuras emprendedoras, dejen atrás, esos mitos, o problemas, que no tienen sentido, dos, el liderazgo, es una habilidad vital, en donde, el buen líder, es el que sabe crear, un buen equipo de trabajo, para darle, más calidad, a su producto o servicio, pero a la vez, para que traigan nuevas ideas, y para poder delegar, ese trabajo, porque en esa acumulación, de trabajo, también está, el estrés, la depresión, y todos los síntomas, que pueden perjudicar, a nuestra salud mental, y por último, creo que, pensar en crear rutinas, y planear las cosas, tanto es beneficioso, para la salud, como para el trabajo mismo, nada más, vean el caso, de Lina y Adriana, para darse cuenta, que saber manejar el tiempo, tanto laboral, como esparcimiento, permite que, se aumente la productividad, y sobre todo, esa sensación interna, de El Trabajo Bien Logrado. Esto fue La Ruta de la Emprendedora. Este podcast, fue escrito y producido, por Mateo Uribe Science, musicalizado por Bichufe Records, y está hecho, por la Universidad de Icesi, y su Centro de Desarrollo, del Espíritu Empresarial, en el marco del programa, Wise Latinoamérica, Women in STEM Entrepreneurship, iniciativa del Beat Lab, y el IAE Business School, de Argentina. También tuvo el apoyo, de aliados estratégicos, en Colombia, como el SAP, Fundación WWW Colombia, y Fundación Comeba.